Música Eres como una mariposa Vuelas y te posas de hace boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Música Yo soy ratón de tu ratonera Trapa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa prisionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pispilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que estoy Oh, 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 oh Ay mujer, como haces año Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abre sus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ano Amor Amor . Amor Gracias por ver el video.